Producciones Rebelde presenta Me pegó la gana de tomarme un trago, ponerme borracho y de calar lavanda El Original Doño Yo soy el tonto que te hace reír Lizárraga Buenas noches vida mía, quieres explicarme qué haces ahí de pie Alternando Los Siempre Firme Los Reales Seré poderoso y voy a pasearte en un carro ostentoso Los Gigantes de la Banda Banda Cruz de la Candelaria Y Banda Chafarral Reventa a 90 pesitos Taquilla un poco más Venta de boletos en Vinatería El Triunfo en Zapotitlán Talabartería Siete Leguas en San Lorenzo Tezonco Parmafe en San Antonio Tecómitl frente al reloj Y Paletería Media Luna en el lugar del evento Sábado 18 de Junio Todos los caminos conducen al Salón Media Luna de Tláhuac Con Toño Lizárraga Y su banda son de tambora No te lo puedes perder No busques más estaciones de radio Entrale a Bandeando.fm Lo mejor de la música de banda No te lo puedes perder No te lo puedes perder